Estás escuchando, en diferido, el gobierno de la mañana. Dame un minuto, porque nos está llamando el ex presidente de la República Dominicana, el ingeniero Hipólito Mejía. Buenos días, señor presidente. Buenos días, mi querido conterráneo. Lo único que a usted le ha ido mejor que a mí. Adelante. Mira, en el día de la mañana he estado viendo las declaraciones que el señor Quirino ha dicho. Y debo decirte lo siguiente, que yo he estado sistemáticamente hablando de los fondos de la Fundación Global. Y fui, cuando él regresó al país, le pedí una cita para ver cuál era su participación en ese monstruo, en esa provocación de la pobreza del país y de la dignidad nacional. Entonces, yo fui allá. No quiero que él, independientemente de lo que había dicho, que yo desconozco lo de Holguín y de la gente del gobierno, yo desconozco eso. Yo quería ver si era verdad que la deuda que se decía era verdad. Y él me lo dijo con toda claridad. Y que sí, que había aportado unos fondos importantes. Y que inclusive personalmente había apretado. Y que él le diría a su debido tiempo. Me ofreció también que él quería, en el futuro, que sus guaguas tuviesen mi calva. Yo le dije que eso no era conveniente porque aquí la gente se confunde y que no era conveniente. Pero él habló de eso. Y yo soy un hombre de absoluta transparencia. Y no voy a negar absolutamente nada. Yo estoy al tanto de todo. Y sé lo que hay. No hay que explicarme los fondos del Banco Baninter, el dinero que había de ingenieros que lo chantajearon. Por lo que definitivamente no me pongo bravo. Porque tampoco yo cultivo el chantaje, ni mucho menos la guerra sucia. Porque yo y Peña Gómez recibimos mucha guerra sucia. Pero yo nunca la he empleado. Yo lo vivo es transparente. Y lo que se ha dicho es absolutamente verdad. Presidente, presidente, su amigo Álvaro Orbelo que le habla. Dígame, mi hermano, usted te voy a virar un poco, pero no hay problema. Gracias. No, que va imposible. Inclusive recordarle a alguno que no solo usted fue jefe del Estado, presidente de la República, sino que fue usted cuatro años ministro de Agricultura. Y además de eso, también un hombre graduado aquí, en Carolina del Norte. Y yo quería salirme, con permiso de David, salirme un momentito del asunto. Usted que fue un hombre importantísimo en la Internacional Socialista. Esto que ha pasado con Venezuela y con Nicaragua de expulsarlo. ¿Qué usted opina? Yo estoy totalmente de acuerdo. Ay, María. Porque yo no soy de los que patrocino dictaduras. Yo no creo en extremos. No creo en extrema derecha ni en extrema izquierda. Yo estoy de acuerdo que los partidos sean elegidos de los gobiernos por la voluntad popular de la población. No con dictaduras y con chantaje y aprovechando las coyunturas económicas y lo que es tradición en algunos sectores militares y oligárquicos que han utilizado el poder para como le da la gana. Gracias, presidente. Presidente, con relación también a esas declaraciones del señor Quirino que aparecen nuevamente en este momento en un video. Él dice dentro del video que él lo apoyaría a usted. Me parece como que él colocaría sus fotos y que usted es una persona seria, una persona que da la cara, una persona buena, honesta. Él resalta muchas cualidades de usted. ¿Esa parte también es cierta? Mira, yo no he tenido contacto político ni económico con él, pero definitivamente tiene derecho a decir lo que quiera. Yo naturalmente cuando me dijo eso, digo, mira, eso a mí no me conviene y no es mi estrategia ni vine a... Yo vine a averiguar si era verdad que esos cuatro te lo debían y que me diera otros datos. Además, yo manejé la DEA, digo, la política del narcotráfico con la DEA y conozco los detalles. Todo el que cae preso allá dice todo lo que conoce. Es decir que Figueroa Agosto, El Español, Quirino y todo lo que han caído, allá lo dicen. Allá hay lápices, allá hay plumas, todo lo que tú quieras para averiguar eso. Y eso hay que decir la verdad si quiere que te rebajen la culpa. Entonces esas cosas se conocen. Yo las conozco porque yo fui parte de eso, pero cada cual que se rasgue con sus uñas. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta.